Y el 8 de agosto se conoció una orden de arresto en contra del alcalde de Florida Blanca, Héctor Mantilla. Sin embargo, en días pasados, el mandatario aclaró el tema y dio a conocer el fallo que revocaría dicha orden. Por presuntamente haber desacatado órdenes de la Corte Constitucional, que buscaban restablecer los derechos de los afectados por el fallido proyecto de vivienda en el barrio Bellavista, se conoció en días pasados una orden de arresto en contra del alcalde Héctor Mantilla. Sin embargo, un juez del circuito falló a su favor y el mandatario se pronunció. Aquí, en decisión definitiva, se levanta un desacato en el cual, por una leguleyada jurídica, por abogados que se dedican únicamente a obstaculizar el progreso y el desarrollo, de una deuda que tenemos los florideños con los habitantes de altos de Bellavista, con los usuarios beneficiarios de este proyecto, buscando simplemente, como se dice literalmente, llevarse al alcalde por los cachos, pese a que se habían actuado y se habían hecho grandes ejecuciones. De esta manera, el alcalde de los florideños asegura que su administración sigue trabajando por el bienestar de los afectados en el fallido proyecto. Pienso que las cosas palpables, los avances, el proyecto de vivienda ya consolidado como está en este momento, próximo a apertura a licitación, ya es un ejemplo claro de que estamos trabajando y que deben recuperar la confianza. Y sin duda, cuando vean el proceso de construcción de la vivienda, yo sé que todas estas familias van a confiar en la administración nuevamente, porque hubo un cambio circunstancial en cómo se estaba manejando esta situación. El mandatario afirma que en el transcurso del proyecto, se estaría informando el proceso de selección para las 100 familias que se beneficiarían inicialmente. En su momento, entraremos a mirar de acuerdo a los conceptos y a las circulares del Ministerio de Vivienda, el proceso de selección, priorizando sin duda las madres cabezas de familia, personas en condiciones especiales y la gente que se encuentra en la invasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!